Hola buenas tardes o a la hora que estés viendo esto aquí otro cap de esta teoría si que disfruten esta teoría no es mía es de Alex17zzh meláscula. Ja 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 otro de esos patéticos pecados capitales lo dijo con una sonrisa burlona. Galán, que valor tienes al decir que eres el quien se alza encima de todas las razas, jamás había visto a un humano con tanta arrogancia ja ja ja. dijo mientras le apuntaba con el dedo escanor le siguió el juego y se empezó a reír pero de un movimiento escanor de un hachazo había partido por la mitad a galán escanor de eso se trata el orgullo bestia lo dijo con su voz seria y excitante veo no xd meláscula un golpe y galán de fue un humano así no existía hace tres mil años pero no confíes tanto en ti mismo este juego aún no termina dijo dejando su sonrisa por una voz seria escanor volteó a ver el cuerpo de galán del cual se estaba volviendo a pagar por así decirlo con la materia oscura galán los demonios estamos por encima de todos no es fácil matarnos sabes dijo un galán ya recuperado escanor claro que estoy consciente de eso si no este juego no sería emocionante para mí dijo el león del orgullo meláscula suena como si te hubieses contenido intencionalmente eres muy arrogante humano pero ahora nosotros te pondremos en tu lugar dijo el mandamiento galán asumamos que lo que dices es verdad aún así te arrepentirás debiste hundirme con ese primer golpe dijo mientras la cueva empezaba a temblar meláscula vas a usar tu poder mágico dijo la mujer sorprendida galán meláscula más vale que te alejes dijo mientras aún el lugar seguía temblando igual con naruto y los demás igual van no que planea hacer dijo mientras agarraba con más fuerza el aina naruto maldición galán de utilizar a su poder mágico aún no me recupero pero puedo hacer esto dijo mientras de un movimiento se creó una especie barrera van esto lo soportará pregunto algo dudoso naruto no mucho ya que no estoy a mi 100% dijo el rubio mientras abrazaba a gericho y la cubría con su cuerpo van espero poder salir con vida dijo con una sonrisa burlón a naruto sabes tus chistes se están volviendo cada vez más estúpido dijo el rubio con una pequeña sonrisa igual volviendo con escanor y sus dos perras ve galán final crítico he estado guardando esto para mi reencuentro con meliodas pero mi instinto me dice que debo eliminarte a ti primero maldito humano dijo mientras su cuerpo brillaba meláscula final crítico aumenta la fuerza de galán hasta sus límites es un poder mágico simple y poderoso y durante ese estado su poder es de 40 mil dijo con una sonrisa galán jajaja lo siento pero no pienso contenerme dijo mientras alzaba su arma cuando lanzó su arma hizo que la cueva se destruyera dejando al descubierto a van el aine gericho y naruto van maldita sea dijo viendo como la defensa de naruto empezaba a dar signos de que pronto caería también con ese ataque llevó a destruir dos montañas más por la mitad igual en otro lugar igual podemos ver a un cerdo muy grande pero nos interesa una especie de bar dentro de ese lugar estaba meliodas el capitán de los pecados capitales están muy preocupado por su hermano mayor su poder había desaparecido pero fue interrumpido por la aparición de su maga merlín capitán me parece que ya lo localicé dijo la mujer 7u7 xd meliodas es el pregunto nuestro rubio para nada pervertido ve merlín si su poder actual es de 55 mil 60 su poder aumenta cada vez más meliodas no cabe duda es escanor dijo serio igual con escanor y los demás igual escanor suspiró así que eso es el verdadero tú dijo muy decepcionado ya que el golpe de galán solo le había dado un pequeño corte galán imposible 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 gritó el mandamiento aún no creyendo lo que pasó meláscula galán debes de retirarte ya dijo sería no le gustaba nada lo que están pasando galán no soy galán de la verdad así que cumpliré mi promesa sigamos jugando humano dijo mientras le apuntaba con el dedo escanor muy bien es mi turno cierto pregunto haciendo que galán se asustara pues veía una gran bestia pero antes de que escanor lanzara su ataque pasó algo extraño galán se había convertido en piedra me saltaré el bla 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 ve meláscula estaba por atrapar a escanor pero fue apartado por naruto quien tenía en mano una espada naruto bien meláscula llegó tu hora dijo con una sonrisa tétrica naruto lo siento viejo pero esta es mi presa dijo naruto mientras veía a un escanor tirado en el suelo meláscula estaba muy asustada ella había visto esa espada naruto solo la usaba para divertirse con personas que no valían la pena después de todo esa espada era especial la espada que tenía naruto en sus manos había sido forjado por un demonio y un ángel de élite ellos dos se habían convertido en grandes amigos tanto así que habían decidido crear una espada la cual podía afectar a cualquiera pero para eso tuvieron que dar su vida una vez terminado la espada esta se clavó en una montaña muy grande esta solía podía ser sacada por una persona de un nivel muy alto muchos más grande que la de ellos dos juntos naruto la encontró cuando estaba entrenando para hacer un mandamiento naruto veo que conoces a mi linda tamash no shisha dijo el rubio mientras sonreía de manera tétrica meláscula por favor naruto sama yo no quería traicionarlo ellos me no pudo terminar de hablar ya que fue mandada a volar por una patada directo hacia el estómago por parte de naruto dos naruto ay meláscula meláscula te di mi confianza te salve de que murieras varias veces hemos estado juntos por más de tres mil años sé cuando me mientes y cuando no y justo ahora lo estás haciendo dijo naruto mientras se acercaba a paso lento meláscula por favor deme una oportunidad más no volveré a darle la espalda dijo mientras se tomaba el estómago aún le seguía doliendo la patada de naruto naruto no dijo y le cortó un brazo con su espada haciendo que meláscula gritara de dolor meláscula por favor naruto sama dijo pero vio como naruto clavó la espada y el cielo se volvió negro y la tierra empezó a temblar meláscula no tuvo otra que aguantarse el dolor y con todas sus fuerzas se paró corría lo más rápido que podía sin mirar atrás naruto y gambruno me dijo del cielo empezó a llover bolas de lava las cuales solo se dirigían a un objetivo meláscula al ver las bolas lo único que podía hacer era rezar al rey demonio que lo librará de esta muerte aunque no sabía si iba a funcionar después de todo le había dado la espalda a uno de sus hijos meláscula maldición esta vez no creo que sobreviva dijo mientras cerraba sus ojos y era golpeada por todas las bolas de lava haciendo que caiga en el suelo agonizante naruto vaya aún sigues viva pero no por mucho dijo mientras veía a una meláscula sangrando por la cabeza y todo su cuerpo meláscula que piensas hacerme dijo con todo el aliento que podía naruto solo se paró y se alejó del lugar todavía le quedaba una técnica ya había hecho la del cielo ahora le toca la de la tierra naruto yo naruto uzumaki solicito tu llamado es hora de que venga mi querido serverus dijo mientras que la tierra se empezó a quebrar y de una y gran rugido apareció un perro de tres cabezas serverus dijo mientras que la tierra se empezó a quebrar y de una y gran rugido apareció un perro de tres cabezas era un perro de tres cabezas una serpiente por cola y en su lomo tenía muchas cabezas de serpientes su misión era cuidar las puertas de hades para que los vivos no pudieran entrar sin pedir permiso y los muertos no pudieran salir solo que naruto lo pidió prestado sin permiso aunque bueno él era hijo del rey demonio y además si hades llegase a hacer algo naruto lo tendría comiendo tierra naruto o mi gran serverus tienes hambre bueno ves esa cosa que está ahí vamos corre esto almuerzo dijo naruto mientras apuntaba a meláscula la cual veía con miedo al perro el cual estaba votando baba meláscula naruto sama espere por favor dije mientras veía como el gran animal se acercaba y la veía de pies a cabeza naruto espera acaso piensas tener relaciones con ella o bueno violas vaya pero que galán solo déjame decirte que yo te gané dijo naruto mientras le sonreía a serverus el cuela le gruñó un serverus le agarro el pie a meláscula y la arrastró hacia las puertas del infierno dejando a un naruto feliz naruto bueno ya me aburrí dijo mientras sacaba su espada y todo volvía a ser normal escanor ahora vengo ustedes quédense aquí naruto cuídalos si algo pasa dijo mientras se iba de un gran salto naruto si lo que digas solo déjame descansar creo que exagere aún no estoy a mi nivel dijo el rubio mientras caía al suelo calmando su respiración van oye qué fue todo eso pregunto uno de los pecados naruto qué cosa pregunto naruto mientras trataba de cambiar de tema van no te hagas el tonto porque la mataste no se supone que era tu compañera pregunto el pecado naruto vendió información y eso casi costó la vida de los demás pecados dijo el rubio haciendo que van se calmar a gericho oye estás bien pregunto a naruto el cual soltó un suspiro naruto si lo estoy como sea será mejor irnos de aquí dijo naruto mientras separaba el aine pero escanor nos dijo que no terminó ya que vio como naruto tenía una espada clavada en su estómago o la hermano mayor como estás dijo una voz la cual naruto conocía muy bien naruto celdris como me encontraste dijo el rubio mientras pensaba en cómo hacer que salieran vivos de esto ninguno de ellos tres podía con celdris el sí pero ahora que tenía una espada en su estómago se le iba a hacer complicado celdris como no reconocer el olor de mi hermano dijo el pelinegro haciendo que los demás se sorprendieran naruto me quieres a mí déjalos ir ellos no tienen nada que ver dijo el rubio pero tuvo que morderse el labio al sentir como celdris empujaba más la espada celdris tú no eres mi hermano al que yo conocía era al que no le importaba nada solo matar no le importaba la vida de estos humanos asquerosos dijo mientras apuntaba con su dedo a los van el aine y gericho naruto yo también creía eso pero alguien pudo salvarme de caer completamente en la oscuridad y adivina que fue una humana y no cualquier humana esa humana fue el amor de mi vida por lo tanto no voy a permitir que hables así de ellos gritó el rubio mientras expulsaba su poder haciendo que celdris saliera volando van estás bien pregunto algo nervioso naruto si ahora vayanse dijo el rubio mientras utilizaba su regeneración van pero tú morirás dijo viendo qué hacer pero tuvo que cubrirse al ver a celdris celdris había activado su marca demoníaca mientras sonreía obscuramente celdris muy bien ahora si no podrás ganarme dijo mientras empezaba a reír como loco naruto no te preocupes hermanito dos pueden jurar a eso dijo mientras en su frente se formaba como una marca pero esta era diferente a la de celdris estarosa y meliodas naruto muy bien es hora de jugar hermanito dijo el rubio mientras era cubierto por la misma aura que celdris aunque esta era mucha más grande que la de las y los dos se lanzaron cada uno con un objetivo diferente uno para matarlo y el otro para recuperar lo que es suyo los dos hermanos chocaron sus puños celdris con su sonrisa y naruto con seriedad al ver como su hermano estaba perdiendo la cordura trató de razonar naruto por favor celdris cálmate si no te controlas todos aquí saldremos lastimados dijo pero vio que celdris se acercaba a gericho con su espada y estaba a punto de atravesarla naruto utilizando su velocidad apareció en frente de celdris siendo el quien recibió el golpe de celdris naruto como pudo se paró y le dio un gran golpe en la cara a celdris mandándolo a volar y chocar gericho tú me salvaste porque pregunto sorprendida por lo que hizo naruto naruto no lo sé impulso tal vez sinceramente no lo se dijo el rubio mientras se tomaba el brazo el cual estaba sangrando celdris jajaja vamos hermano cuéntales cuéntales porque la salvaste se parece a ella no pregunto viendo cómo naruto abría los ojos en sorpresa naruto acaso tú como lo sabes dímelo gritó naruto al ver cómo celdris sólo sonreía celdris tú la salvaste porque aún te lamentas su muerte dijo pero vio cómo naruto se ponía serio naruto no te atrevas a mencionar su nombre dijo mientras que de sus manos se materializaba una espada celdris tienes miedo aún no superas verla su rostro de sangre derramando lágrimas por alguien que amo pero que hizo este prefiero la felicidad de su hermano por encima de él dijo apuntando a naruto 1 naruto y a ti que te importa no fue la mejor decisión pero escúchame bien nunca en tu vida vuelvas a mencionar su nombre sin que yo te haya dado permiso grito naruto mientras era cubierto nuevamente por su masa oscura naruto apareció atrás de celdris y lo mandó a volar pero apareció enfrente y de una patada en el estómago lo mandó a estrellarse con el suelo van sólo podía ver cómo naruto peleaba de manera sorprendente después de todo el naruto que él conocía era alguien que peleaba con elegancia pero este naruto peleaba como si fuera un demonio tras su presa naruto te juro que morirás celdris dijo mientras tenía su mano en el cuello de celdris y con la otra mano le atravesó uno de sus corazones celdris jaja va vaya que si eres fuerte er hermano mayor dijo mientras escupía sangre naruto será mejor que te vayas no quiero matar a uno de mis hermanos dijo mientras se daba la vuelta celdris así bueno pues a mí me da lo mismo dijo mientras corría a toda velocidad y con su mano atravesó el pecho de naruto dándole en un corazón naruto maldición tengo que acabar esto rápido dijo mientras que era arrojado al suelo por el golpe de celdris naruto se levantó y utilizo una de sus técnicas más poderosas naruto destrucción masiva gritó mientras que su espada se materializaba y del suelo las rocas se alzaban y del cielo caían relámpagos van ustedes dos al suelo ahora gritó mientras veía a su novia yagericho naruto adiós hermano mío dijo mientras le apuntaba a celdris quien hizo lo posible y se trató de proteger con su materia obscura pero no hizo efecto ya que el ataque de naruto fue más poderoso haciendo que se fuera volando naruto cayó de rodillas respirando agitadamente mientras se podía observar su torso desnudo y con marcas de la batalla al igual que a celdris celdris se mantenía de pie como podía con una sonrisa mientras se acercaba naruto lentamente celdris esto te pertenece hermano dijo mientras que de un portal salió un gran poder naruto mi poder porque me lo estás devolviendo pregunto el rubio muy confundido celdris tu novia me visitó en mi sueño y me hizo abrir los ojos contigo me habló de todas sus aventuras y de que recuperaste tus sentimientos no te culpo después de todo yo también me enamoré dijo mientras sonreía naruto se quedó sorprendido se preguntó por qué ella haría algo así pero no perdió tiempo y se introdujo su poder haciendo una gran explosión después de eso de su cuerpo salió otra esfera la cual contenía el poder del rey demonio y naruto en un portal lo guardó naruto que te dijo sobre mi pregunto algo tímido celdris que lo estás haciendo bien y que protegas a los que más ames bueno me voy dijo mientras se daba la vuelta naruto se quedó viendo como su hermano se fue del lugar dejando a naruto con una sonrisa y una lágrima corriendo por su rostro naruto bueno es hora de seguir nuestro recorrido dijo mientras se dirigía a van y las dos chicas pero antes de siquiera avanzar escucha una voz la cual no quiera escuchar escanor qué pasó aquí dijo serio mientras veía el lugar naruto puta madre gritó el rubio mientras se daba la vuelta con una sonrisa y se dirigía a escanor naruto hola escanor gritó naruto nervioso no quiera hacer enojar a la persona que veía como un padre escanor pregunté qué pasó aquí dijo mientras empezaba a caminar lentamente hacia naruto naruto bueno verás esa es una historia muy graciosa jajaja dijo mientras daba unos pasos hacia atrás escanor te pregunté qué pasó aquí dijo mientras alzaba su hacha naruto bueno celdris pasó dijo mientras lo veía serio dejando atrás las bromas escanor por lo visto pelearon te lastimaste te hizo daño preguntó serio pero se notaba un poco su preocupación naruto estuvimos igualados a falta de mi poder pero logré salir vivo dijo mientras le daba una pequeña sonrisa escanor bien hecho naruto dijo caminando hacia van y las chicas mientras era seguido por naruto quien sólo asintió van carajo esa pelea fue muy buena dijo con su típica sonrisa de idiota naruto como sea será mejor irnos de aquí dijo viendo a hericho quien estaba en el suelo van se golpeó el tobillo mientras trataba de esconderse de la batalla dijo mientras veía el tobillo rojo escanor maldición no hay tiempo naruto llévala tenemos que irnos a mi último trabajo dijo mientras empezaba a caminar naruto se encuentra bien herichosan preguntó mientras tomaba con delicadeza la mano para levantarla y ponerla en su espalda hericho gracias por salvarme naruto san dijo mientras le daba una sonrisa naruto no es nada o ya se está ocultando el sol dijo mientras veía como escanor pasó a su forma normal dejándolo solo en pantalones hericho borró su sonrisa pero a ver a un escanor todo escuálido y muerto de vergüenza hericho borró su sonrisa pero a ver a un escanor todo escuálido y muerto de vergüenza hericho ustedes ese hombre grande que vimos dijo aún sin dejar de estar en shock escanor perdóname por haber nacido dijo con su típico nerviosismo y un poco triste por la reacción de hericho naruto como sean andando tienes que dejar tu última entrega no preguntó escanor quien asintió escanor si pero no irán con esas fachas irán vestidos con el uniforme de la taberna dijo sacando dos pares de uniformes igual que el del naruto no de ninguna manera voy a utilizar eso dijo mientras se daba la vuelta a un hericho en la espalda van no seas marica y ponte el uniforme dijo mientras se lo lanzaba naruto dejó a hericho en el suelo con cuidado y se fue a cambiar insultando a todo mismo ya sean arcángeles demonios de alto rango al rey demonio naruto apareció ya con el uniforme que le dio escanor le quedaba algo apretado haciendo resaltar sus brazos y su abdomen van bueno si algún día escanor necesitas modelos nos puedes llamar después de todo nos queda genial y a ti bueno tienes salud y eso es lo que importa dijo mientras se sentaba en una roca mientras tenía agarrado de la mano de el aine naruto vamos van deja de burlarte de escanor sabemos que lo físico no es tu fuerte bueno en las noches ya que en las mañanas nos opacas jajaja pero bueno lo que me refiero es que cuando entregues los pedidos lo hagas con el shun cine dijo el rubio mientras se iba hasta hericho lo volvía a cargar estilo princesa escanor sabes eso me hubiera funcionado antes pero ahora no servirá de nada ya que estamos a punto de pelear será mejor ir dejar el último pedido para poder ir con el capitán dijo mientras caminaba y era seguido por los otros dos pecados y la novia de van y la noviembre digo y gericho pero fueron detenidos por unos ladridos al voltear pudieron ver una especie de perro el aine os lo dijo mientras lo veía con una sonrisa os lo es una criatura con un aspecto perruno que posee un pelaje verde con la parte inferior de su cuerpo su melena y parte de su rostro de color amarillo también posee una cola corta y dientes afilados además posee algunos bigotes después de la llegada de oslo a su costado apareció king quien estaba en shock el aine hermano dijo con algunas lágrimas king el aine dijo aún en shock naruto esto se volvió algo incómodo susurro naruto siendo escuchado solo por gericho quien asintió pero la tensión al escuchar un sonido todos voltearon a ver y era naruto quien estaba hablando mediante un círculo mágico naruto saben me gustaría quedarme pero tengo algo importante que hacer dijo mientras se disculpaba con escanor escanor no te preocupes ve y ten cuidado dijo mientras le daba una sonrisa van si necesitas ayuda puedes contactarme dijo mientras veía a naruto quien asintió naruto escanor por favor cuida de gericho dijo mientras se daba la vuelta y empezaba a caminar naruto maldición draifus aún capturado no dejas de joderme la vida pensó el rubio mientras dio un gran salto y desapareció de la vista de todos igual en otro lugar igual se podía ver a draifus en una silla y amarrado solamente de los brazos draifus así que al fin muestras tu rostro capitán de las playas desde el cielo azul densel dijo con un tono de enojo draifus que quieres maldito dijo mientras lo veía con enojo densel dentro de ti hay una persona muy diferente dijo mientras empecé va a dar vueltas por draifus draifus así eso crees pregunto viendo veía a densel densel después de predecir la guerra santa bartra me mando aquí para seguir con mi investigación sobre la raza demoníaca draifus ya entendí entonces qué es lo que quieres preguntarme al final eres el hermano menor de bartra dijo con una sonrisa densel eso no importa ahora dijo mientras que clavaba su espada en el hombro de draifus draifus a maldito hijo de perra pudrete en el infierno dijo mientras aguantaba el dolor densel un arma purificada por los druidas debe doler verdad dijo con una sonrisa burlona draifus este cuerpo le pertenece a uno de tus compañeros dijo mientras saltaba y guardaba distancia mientras se liberaba densel es hora de terminar dijo mientras lo veía y sacaba su espada draifus parece que es hora de terminar contigo dijo mientras sacaba la espada de su hombro densel lo que yo quiero demostrar es que un humano como yo puede derrotar a un demonio tan poderoso dijo mientras daba un suspiro lo siento pero ese placer no será tuyo densel dijo una voz que los dos reconocieron al instante al girar vieron a naruto para densel amigo de batalla y para draifu fraudin capitán de los mandamientos draifus naruto como tú pero deberías estar muerto grito mientras lo veía con enojo naruto o vamos fraudin acaso no quieres a tus amigos dijo con una sonrisa burlona mientras se ponía al costado de densel densel es de qué están hablando pregunto muy confundido naruto me trataron de sellar prácticamente me traicionaron dijo mientras veía que este asentía draifus siento un incremento de poder que hiciste dijo con un poco de miedo naruto estaba de camino y pues me encontré a galán así que absorbí su mandamiento dijo mientras sonreía al ver que draifus temblaba igual con diana igual ella estaba junto a matrona con otras tres personas diane y algo como esto dijo mientras daba vueltas y terminaba en una pose rara matrona eso fue horrible dijo con vocería diane porque dices eso no fue diferente a lo que hiciste grito con tristeza matrona todo fue diferente dijo mientras la veía los niños se reían de diane que se enojó haciendo que los niños corrieran sin darse cuenta que había una persona en las sombras con una sonrisa matrona jajaja olvídalos ellos son niños nada más dijo viendo a diane diane la verdad que me sorprendiste no puedo creer que sigas con vida y tengas hijos dijo viendo a los niños matrona ellos son hijos de él yo los cuido como si fueran míos dijo mientras los veía diane jejeje la gigantona se empezó a reír matrona que sucede dijo mientras la veía algo enojada diane sí que has cambiado mucho matrona hasta ayer no pensabas en nada más que pelear dijo mientras que matrona miraba a otro lado matrona ayer no eso fue hace 16 años dijo aún sin mirar a diane diane es cierto apenas y ese día estabas con vida pero salpa fue a rescatarte verdad dijo mientras veía al hombre que jugaba con los niños matrona el mecui no terminó ya que escucharon unos aplausos venir de un árbol diane los niños dijo mientras tomaba las tres personas que estaban tranquilo matrona quien eres muéstrate dijo con un poco de miedo al sentir ese gran poder o vamos acaso no te acuerdas de mí el que te dejó escapar dijo mientras los veía matrona tú eres el que me dejó huir que quieres aquí no eres bienvenido dijo con enojo vamos matrona san solo vengo a visitar a mi compañera diane dijo mientras se escuchaba su risa aunque ésta era una tranquila matrona sal de ahí gritó mientras veía como la sombra empezó a caminar hola diane chan dijo nada más ni nada menos que naruto diane na naruto estás vivo estás vivo gritó mientras les daba matrona su familia e iba corriendo hacia naruto para empezar a golpear naruto me duele me duele me duele dijo de manera divertida matrona tú lo conoces pregunto mientras veía que diane agarraba a naruto y lo ponía entre sus pechos diane él es naruto el octavo pecado capital gritó mientras naruto solo sonreía matrona pero tú como estabas con esos de allí dijo con desconfianza naruto es una historia muy larga y veo que alguien no está del todo bien dijo mientras veía como naruto miraba a diane que se sonrojó diane a perdí mis recuerdos pero habría otro es donde apareces tú dijo mientras naruto asentía naruto bueno como sé ahora yo no soy el original solo soy una copia ahora estoy a la mitad de poder del naruto original dijo mientras los veía con una miraba aburrida diane cuánto de poder tienes pregunto viendo que este separaba naruto lo suficiente como para parar a uno de con los que peleo ella dijo mientras apuntaba matrona quien estaba en shock era eso verdad diane y nos vas a contar porque te separaste de nosotros dijo con una sonrisa naruto yo no puedo termino ya que fue interrumpido por diane diane no te estoy preguntando dijo mientras lo miraba naruto ok solo no te enojes dijo mientras sonreía nerviosamente así todos se tranquilizaron y naruto les contó qué pasó que hizo obviamente oculatando que era un demonio de élite líder de los mandamientos y demás cosas